Logroño acoge hasta el 29 de marzo próximo la exposición F75 años en fotos, una muestra en la que la primera agencia en español y cuarta del mundo deja constancia del trabajo de sus profesionales, cuyas imágenes han quedado como testigos de la historia y guardianes de la memoria. La exposición ha sido inaugurada por el presidente de la Rioja, Pedro Sanz, y el presidente de la agencia F, José Antonio Vera. Y reconocer lo que significa que cuando alguien está en cualquier lugar, en cualquier país, el presidente de la comunidad o cualquier acontecimiento, ahí está la agencia F. Si hoy existe memoria gráfica de la actividad del gobierno o de cualquier elemento o evento que se realice fuera de las fronteras españolas, la tenemos presente porque ha estado la agencia F ahí. Tiene que haber una agencia a nivel internacional, a nivel global, que enarbole la bandera de la lengua española y que defienda estos intereses desde un punto de vista de la cultura en español. Entre las fotos expuestas, algunas de gran valor histórico, como la del encuentro de Franco y Hitler en Endaya, una imagen trucada, como advierta el espectador, el pie de foto. Gracias. 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 Gracias.